¡Peine! 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 ¡Aaah! ¡Meto un peine! ¡Peine! ¡Peine! ¡Aaah! ¡Peine! ¡Peine! ¡Hola Justin! Estamos aquí con Justin Bieber. ¿Qué tal Justin? ¿Cómo estamos hoy? Pues mira, yo estoy hasta los cojones porque a mí no me apetecía venir aquí, pero me he hecho venir, ¿vale? Porque hay unos fans que me tiran las bragas y eso ya te doler mierdas. Mira Justin, desde que te conocimos salió el mito de que no tenías pene, ¿es verdad? ¿Tienes pene o tienes vagina? ¿Eres un tío o una tía? Acláranoslo Justin, que tenemos la duda. Pues mira, yo tengo pene o tengo vagina. A ver, mira, la tengo así de grande, ¿vale? Pero no te lo creo, yo si quieres te lo enseño. A ver, es que yo tengo vagina. A ver Justin, ¿te aclaras? ¿O pene o vagina? No es tan difícil. Ya, ya sé lo que quiero decir. A ver, yo tenía pene. Bueno, tenía... Vale, que tengo vagina, coño. Coño, mejor dicho. Seguida pregunta. Justin, ¿es verdad que tienes novia? Pues mira, todos dicen que estoy con la Selena Gomez, pero es mentira, ¿vale? Es solo para ganar dinero, porque yo en realidad, pues me gustan los chicos. Justin, ¿entonces qué? ¿Estás con Selena? No, pues porque a mí me gustan los chicos y a mí en realidad me gusta el de los Jonas Brothers, porque me pone y me gusta y me estoy poniendo ya caliente. A ver, entonces, ¿qué? Selena Gomez, ¿qué está ahí? ¿Por estar? Porque de verdad, si no la quieres para que estás con ella, coño. Pues mira, a veces lo he dicho, va a ganar dinero porque hay crisis y lo noto. A ver, Justin, tú lo que eres es un asqueroso. Perdona que te lo diga, ¿vale? Y que lo hacía otra la prensa. Vale, sí, soy un asqueroso.